Yo, yo, yo Kempel, mira esto para que atrás de ella Puele, paso, rápido, paso, paso A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila, que va todo Pega la sota, la gana, la que ella va, no va A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila, que va todo Pega la sota, la gana, la que ella va, no va ¿Qué estás esperando? ¿Tú lo que te estás mirando? Por la vida se va buscando ¿Qué está pasando? Aproveché el tono de mi mando ¡Esto no es un campo! Que ella se activa, va a entrar en calor Pocale un trago, suerte de audiar Por el salón, a cantecirse mejor En tu música y alcor Los locos que nos dicen que ¡Volemos! Llegan a la sótana Pero que no hacen la vida, la pírala Que si quieres buscar ¡Volemos! ¡Volela! 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 Que ella va a probar Hala la la, lla la 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 pírala Péra, la tira, se acaba bailando Que va a probar Péra, la tira, se mat hard Que ella va a probar Hala la la, lla la pírala Péra, la tira, se acaba bailando Que va a probar Péra, la tira, se acaba bailando Que va a probar Pde yaz酒 ayunada Posés, por aquí se me yo las coque El resto de los camitas no se quiva ¿Qué lo pasó en elle mobilize? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!